¿Qué le pasa? Tiene un aspecto extraño. Es lógico. Tiene aspecto de estar enferma físicamente. Está embarazada. ¿De cuánto? Entre tres y cuatro meses. Dios mío. Más vale que nos vayamos enseguida. No, lo solucionaremos aquí. Pero necesitará atenciones médicas. Te digo que lo solucionaremos. Esto no cambia nada. ¿Quieres que lo quitemos de en medio? ¿Qué? Estoy dispuesto a hacerla abortar. Todavía se puede. Y sé hacerlo. ¡No! 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 Y el planeta, con su relación de paz, por formación penal Tú no ves, como si no hay, salvo, como mamá, familia Volve a deshacer la vaina, por la vida El traumatismo penal, implementando tu café Y tus desmojos fetales, construyen nutrición fetal El traumatismo penal, implementando tu placer Y tus desmojos fetales, construyen nutrición fetal Y aquel que se destró, rompiendo su espial Escalza de mi amor, no Hostigación, material Hostigación, la violencia Hostigación, la violencia Tomás, la violencia Escalva Nios En la constinación magenta, alentante Tu mundo se ve alzar En tus entrañas Sientes tu amor Tus intestinos Música Con su relación de voz Por formación legal Tú lo tomes Por más duras Me llaman Tú lo tomas Música 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 ¡Gracias!